¿Por qué esta es España? Esta es la España que nosotros reivindicamos. Con todo el respeto al resto de sentimientos que pueda haber sobre qué significa ser español o española. A mí me encanta ver banderas de España aquí, porque nosotros también somos España. Nosotros reivindicamos la España abierta, la España tolerante, la España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milley, ni Bolsonaro, ni el holandés Willer, ni Feijó, ni Abascal. Va a haber cuatro años de gobierno progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España.